A la Pisa y su fuerza de un día está cambiando con nosotros, ella dice que está solucionada, que es la que nos da los cuatro carácteres atrás de la tele, a la Pisa, 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 a la Pisa. No te lo hagas de bailar a mi madre, a la Pisa, 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 a la Pisa. ¡Lleva a la Pisa, a la Pisa! ¡Lleva a la Pisa, a la Pisa, a la Pisa, a la Pisa! ¡Aquí está el rey con el fin! ¡Si no me ahogan bien! ¡Si no me ahogan bien! ¡Me debo de la cara! ¡Ay si está! ¡Está el rey con el rey con el rey con el rey con la cabeza! ¡Dori Adabideeeeel! ¡Oye le voy a hacer un rey con la broma. ¡Oye! Oye le voy a la vine a mi gran filoteca. Es una mujer espectacular. Es una mujer divina. Es una mujer mensaje. ¡Y se le dirán ustedes. ¡Ya mi nada abrido por nada! ¡Suscríbete al canal!